Hola, soy Yolanda, aunque en el cole todos me llaman Yoli. Soy una de las secretarias del Colegio Cosca de Santander. Yo me dedico, bueno, pues sobre todo a las labores de administración, un poco de consejería y os puedo explicar un poquitín qué es lo que hacemos aquí. Nos dedicamos sobre todo a atender al público, en la ventanilla, porque nos vienen muchas familias, proveedores, alumnos y también llamadas telefónicas. Es sobre todo a lo que, en cuestión de atención al público, nos dedicamos a eso. Hacemos muchas fotocopias, mandamos correos electrónicos, subimos a la consejería, solucionamos sobre todo dudas respecto a la matriculación. Y otra de las cosas que hacemos, que a lo mejor no tienen tanto que ver con la administración, pero sí son muy importantes para el cole, es un banco de uniforme. Y hace unos años las familias van dejando los uniformes que les van quedando pequeños a sus hijos, pero sí están en buenas condiciones y de esa manera los podemos dar a otras familias que lo necesitan. Aquí yo me encargo un poquitín, pues de eso, de clasificar, de quitar las que no valen y luego ordenar por tallas y ofrecérselo a las familias que les pueden interesar. Yoli siempre está ahí, en su ventanilla, abriéndonos la puerta, con una cara sonriente, con un buenos días alegre, nunca parece cansada. Ella es la sonrisa que recibe a todo el mundo, que responde a todo el mundo hacia respuestas de papeles que son aburridos o incluso complicados. Lo hace todo fácil, le pidas lo que le pidas, las veces que sean necesarias. Ella es gente esperanzada porque su respuesta sencilla, aclaratoria, da seguridad a las familias y también a los profesores, a todos los trabajadores, a los compañeros y a los niños. Siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una buena palabra, unas ganas de ayudar, de ofrecer todo su apoyo. Gente esperanzada, que parece que no hace nada, pero que siempre está ahí, que ofrece su granito de arena en papeles, llamadas telefónicas, correos, fotocopias. Es su trabajo, pero es un trabajo con un buen gesto, con una buena mirada, con una buena respuesta. ¡Gracias!